Llegaron al mercado hace unos 5 años, se venden como pan caliente y ahora se estima que en Chile hay 200.000 de estos decodificadores que captan señales de TV satelital sin contrato con los operadores. El decodificador de este minuto tiene un precio de 55.000 pesos cualquiera de los dos. Y eso funciona a través de cualquier antena. Llegar y conectar en la casa. Llegar y conectar en su casa. Los vendedores aseguran que es perfectamente legal, pero prefieren de todos modos no aparecer en pantalla. Los aparatos funcionan con un software que burla las medidas de seguridad de las empresas. Lo que hace es desencriptar las señales que se transmiten en un satélite y permite que la persona pueda acceder a una cantidad de canales altísima, digamos, unos 200 canales. Movistar lanzó ahora una contraofensiva, un cambio generalizado en las tarjetas de software a las que solo podrán acceder los clientes que pagan por el servicio. Y los otros... Va a ir señal por señal, va a cambiar la clave de encriptación de cada una de las señales, va a ir desapareciendo día a día señales de su parrilla, con lo cual estas personas el 22 de octubre ya no van a ver ninguna señal. La industria reconoce que los decodificadores piratas han afectado su negocio. El crecimiento del cliente del año 2011 fue de 110.000 clientes en el año y hoy día tenemos menos más de... solamente tenemos crecimiento de 39.000 clientes. Detrás de esta industria hay gente que trabaja, hay desarrollos tecnológicos que se generan, hay innovación, hay generación de contenido y eso es lo que es más importante y es lo que se puede ver afectado. Pero no todos piensan así. Para nosotros es totalmente legal porque nosotros lo traemos como un producto importado, ingresamos a través de aduanas, pagamos los impuestos, pagamos los derechos de internación. Algunos comerciantes en el mall chino venden unos 18 a 20 aparatos diarios. Las autoridades dicen que ellas no pueden hacer nada. Esta no es una materia que competa a la normativa de telecomunicaciones. Aquí responsabilidad es compartida y lo hemos dicho claramente. Primero, los propietarios de los contenidos deben adoptar medidas de seguridad y encriptación. Y dos, existe una responsabilidad de los quienes hacen una internación y una promoción bajo oferta engañosa a la población, sosteniendo gratuidad de un servicio que naturalmente no es gratuito. Según la Subter, los usuarios finales efectivamente no hacen nada ilícito, pero quienes venden estos aparatos arriesgan incluso penas de presidio de tres años y un día. Jennifer Lodos, CNN Chile.